Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Yo que tanto te he querido, sufro, sufro tu despecho En ti puse la esperanza de encontrar un amor bueno Y me diste cruel veneno, que hoy me mata la confianza Ya no quiero creerte, ya no quiero escucharte Ya no quiero quererte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprime el pecho, doy nuestro amor por perdido Música Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Yo que tanto te he querido, sufro, sufro tu despecho En ti puse la esperanza de encontrar un amor bueno Y me diste cruel veneno, que hoy me mata la confianza Ya no quiero creerte, ya no quiero escucharte Ya no quiero quererte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprime el pecho, doy nuestro amor por perdido Música Por enamorarme tanto ahora estoy Majao, majao Música Compadre, y la paloma como están Majao, majao Música Ya no quiero creerte, ya no quiero escucharte Ya no quiero quererte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprime el pecho, doy nuestro amor por perdido Música Escúyame Música Israel Ella sabe Majao, majao Música 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 Música